No importa que usted sea mayor que yo, hoy no quiere ni nada, y no está libre frente de mi intención, yo quiero amor por las ganas, por eso me he venido a decírselo, que hoy no quiero mucho más, si no está dispuesta ya dímelo, es que no aguanto la ganas, la cruz al ser, ¡Vamos! Mi vida, me voy a comprar un gocello, dime por qué. ¿Por qué? Hace me llamo de la correa, un carro de Tulea. Y tú, eso se come la orea. Quiero a la nariz, con un gola no crea. Chulea. Por ti, tu veras, con un gocello. Peso, peso, con este cómico. Peso, entro, tu y no es eso. Fuerte a peso, tiene peso. Tú sabes lo que es como vivo. Tiene peso, el pueblo tiene hueso. Abaña, abaña, abaña. Mi rocello de la marca, tiene lente de la gana. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Abaña, abanza, que no sé la bota. Dejemos la pelota, que va a dar con la pura país. No me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiere mi mama. Y no me digas que juegas mi intención. ¡Ahora, amigo! Que no me importa la vez. Por eso he elegido a decírselo. Hoy la quiere mi mama. Si no está aquí en verdad, ya dímelo. Es que no aguanto a la pita. ¡Viva! 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 No sé si por mí me cuento yo, pero piensa que la gente del mijo te va a cantar más fuerte. ¡Aplausos! ¡Allá arriba! ¡Allá abajo! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Allá abajo! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! Esta persona leció, es una de mis acciones preferidas.